Con el objetivo de evitar más casos de dengue provocados por el contagio de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aiepti, se trabaja en la campaña de descacharros en distintas colonias de Tehuacán, sumando ya 14 toneladas las que se han podido juntar. La Dependencia de Salud señaló que hay colonias donde existe más casos de dengue y se trabaja por sectores en los que se acude para realizar la recolección de llantas, basura en general, ya que por la temporada de lluvias se puede acumular agua en recipientes y provocar la propagación de mosquito. De acuerdo al Inegi, la inflación anual de enero llegó al 3.54% por arriba del 3.15% de diciembre. El índice de precios al consumidor se aceleró más de lo esperado debido a un incremento en los energéticos y algunos alimentos. Solo en enero los precios subieron 0.86%, sobre todo en gasolina de bajo octanaje. Gas doméstico, LP, papa y pollo. Se trata del incremento más alto para dicho mes en los últimos cuatro años.